Ahora, el italiano le contestó a este comunicado, a ver, ponlo en su medio español, en su media lengua, dice, no es una cuestión de dinero, sino de respeto. Para ti todo es un propósito, pero tal vez hay quienes juegan con los sentimientos y las palabras. Oh, ahora va a resultar que él es la víctima de la influencer Daniela Núñez Dodero, porque tal vez hay quienes juegan con los sentimientos y las palabras. No estaba al tanto de todo esto, podría decirte cualquier cosa, de repente él no sabía que ella estaba casada, eso es lo que trata de dar a entender, creo. Hay que interpretarlo este italiano, que no habla bien el español. No estaba al tanto de todo esto, podría decirte cualquier cosa, pero eso no sucederá porque soy respetuoso con una persona que no fue respetuosa conmigo. Ah, resulta que les apareció el respeto al italiano ahora, pero respeta a esa persona porque es una buena persona, deja de atormentarme, sigue. La gente no merece buena gente. O sea, dice que las personas no merecen un buen agente como él. Ahora es buena gente. Después de haber ya, después de haber ya, de haber afirmado que se fue con ella de la fiesta, después de haber afirmado que habían más cosas en el video y que nos decía a nosotros, págame plata y yo te cuento todo lo que pasó después de que salimos de la discoteca juntos. Y ahora dice que él es una buena persona. O sea, si son las buenas personas, yo que seré santa de los altares. Pónganme velas y recenme. Por favor, pero...